antes de ver este vídeo gente quiero que entiendan al juan que van a ver y necesito que lo entiendan por favor porque pues este anime le emociona mucho como a cualquiera y por favor no piensen que sus reacciones son puro humo por favor no lo piensen en serio llevaba esperando esta pelea desde que se terminó la segunda temporada y pues bueno yo sé que ustedes me entienden a ver bueno y ya sin más nada que decirles comenzamos bueno gente estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y un día de hoy venimos con qué hace un tiempo recordarán que yo le subí una especie de mb también como un opening de un anime llamado boku no kiba academia esto ha tenido un boom impresionante o sea desde la primera temporada ha crecido un montón ha crecido como espuma hombre pero bueno según me he enterado por redes sociales en el capítulo de hoy esto ustedes lo están viendo creo que lo están viendo el mar miércoles de la otra semana que están dando el capítulo creo que sí bueno según me han informado y van a pelear de un contramuscular o sea la pelea yo creo que la pelea más chida si no es la de alma y contra al for one pero bueno tomando en cuenta esto pues vamos a ver en serio espero que les guste esta clase de vídeos y les gusta más pues haremos más reacciones cuando cuando llegue la pelea de alma y contra al for one en serio que reaccionaremos a ella y con más gente sí porque pues estamos solos con un poste de jalo pero bueno puede llegar más peña esto será genial así que bueno empecemos wow vamos a ver ¡Épico! ¡Qué te mazo! ¡Qué te mazo! ¡Pero por Dios! ¡Se está volviendo loca! ¡Muscular! ¡Muscular! ¡Oh! ¡No! ¡Por Dios! Bueno, pues focusemos el video, esto Dios santo, Dios santo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Eso es por qué! ¡Eso parece que me ha ayudado! ¡Suscríbete del сильно! ¡Suscríbete delooh! ¡Lo entiendo, con un enemigo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ostia puta! ¡Ostia puta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué tienes para decir? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!